Ya yo te olvidé, ya te di pisón, tu guagua se fue Así que no cantes el himno soviético en mi cabaret Devuelve la llave que en Praga tú sabes ya no hay primavera Y nada de ese mi pelaguinera Ya nadie habla de mi lancundera Ya nadie habla de mi lancundera Ya nadie habla de mi lancundera Resuelve el esfuerzo de este punto, muertibiana oficodan Y pide la baja que el bobo trabaje en la noche de boda Recoge tu ropa, retira tus tropas para la frontera Y nada de camiones con estrellas Ya nadie habla de mi lancundera Ya nadie habla de mi lancundera Ya nadie habla de mi lancundera Recoge tu amaquizarte a mi barraca de una puta ver Y ve a la bodega ver si se te pega la cuota del mes Ya nadie habla de mi lancundera Ya nadie habla de mi lancundera Porque meto el perro se acabo la rabia a ver si la tiene en ediciones brunera Ya nadie habla de mi lancundera Ni de aquellos presidentes de la feo que salieron como bola por tronera Ya nadie habla de mi lancundera Ya nadie habla de mi lancundera Como tampoco hablarán de ti el día que salgas echando por esa puerta Ya nadie habla de mi lancundera No andan de rai ni de fran Ya nadie habla de mi lancundera Del reino de superman Ya nadie habla de mi lancundera Ni de Peyo el afrocan Ya nadie habla de mi lancundera Que los diez millones van Ya nadie habla de mi lancundera Eso decían la juseplan Ya nadie habla de mi lancundera Ni de Oto ni de Hassan Ya nadie habla de mi lancundera De Lazarito de Elian Ya nadie habla de mi lancundera Ya nadie habla de mi lancundera Que tremenda joderera De mi lancundera Tú no me mando en cuadrera De mi lancundera Los camiones con estera De mi lancundera Abajo la gusanera De mi lancundera Los camiones con estera De mi lancundera Chegolovacchia te espera De mi lancundera Con Praga y su primavera De mi lancundera De mi lancundera Guajira, Guantanamera De mi lancundera De mi lancundera Ya nadie habla de mi lancundera No hablan de Ray ni de Frank Ya nadie habla de mi lancundera Que tremenda joderera De mi lancundera Ya nadie habla 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 de mi lancundera